Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Dame una oportunidad, mi amor Para conquistar tu corazón Simplemente no me digas no No destruyas mi corazón, mi amor Solo te pido que me quieras como yo Estoy vacío sin tu amor Dame una oportunidad, mi amor Para conquistar tu corazón Simplemente no me digas no No destruyas mi corazón, mi amor Sueño contigo Una noche de pasión Tú y yo unido por amor Dame una oportunidad, mi amor Para conquistar tu corazón Simplemente no me digas no No destruyas mi corazón, mi amor DJI C, dile que nosotras estamos por otros niveles El próximo momento es un cigarro Lentio